Bueno, el pasado fin de semana se estrenaron películas con mucho gancho comercial que ustedes ya se imaginan, ¿no? José Ignacio Ver nos va a decir qué pasó, quién ganó la semana pasada en taquilla. ¿Qué tal, Juana? Buenas tardes. Pues sí, pero lo vamos a decir al final, vamos a empezar como siempre desde abajo, que le da más emoción. En la posición 18, la película de los hermanos Dardén, El niño de la bicicleta, que es el éxito minoritario de la semana, porque tiene poquísimos cines, menos de 30, y tiene la tercera mejor media de toda la lista de las 20 más vistas. Era quizá demasiado cine francés en la cartelera y eso ha perjudicado a la siguiente película que vamos a comentar, que es Tímidos Anónimos, en la posición 17. Ustedes las ven más adelante que El niño de la bicicleta, pero es que está en más cines y recauda mucho menos en cada uno de ellos. Así que, aunque parezca paradójico, son mejores los datos del niño de la bicicleta que de Tímidos Anónimos. Otra parada en estas posiciones así más bajas, de estrenos de la semana pasada, es Dime con cuántos, en el número 15. No están mal los datos de esta película si tenemos en cuenta que muy buena, muy buena no debe ser, porque Fox la estrenó como si se avergonzara de ella. La estrenó absolutamente de tapadillo. Un estreno que les recomendamos aquí fue Eva, que ha entrado en la posición número 8 durante el fin de semana, aunque nos consta que desde el fin de semana para acá, el boca a oreja ha hecho que haya ido subiendo posiciones. Y además, bueno, todavía le quedan hipotéticas nominaciones a los premios Go, ya le quedan todavía oportunidades para seguir escalando. Vamos a entrar ya en las cinco más vistas, que cierra La Voz Dormida, que gana una posición respecto a la semana pasada y que no parece quemarse como había hecho, en fin, predecible la tibia recepción que tuvo en el Festival de San Sebastián. La última película española que ya vemos en el Top 5 y segunda es Mientras Duermes, que se queda exactamente igual que estaba, pierde muy poco de una semana para otra y se está demostrando bastante incombustible. Esta, bueno, formulista película de terror española que ya hemos visto varias veces. En la tercera posición, Criadas y Señoras, que no ha tenido una irrupción demasiado ruidosa, pero que puede repetir la historia de Estados Unidos. En Estados Unidos se estrenó muy parecido a como ha hecho en España y, sin embargo, semana a semana fue escalando hasta convertirse en el éxito del verano. Bueno, es la película que menos cines tiene de todas las cinco más vistas y hace más media por pantalla que la número dos. La número dos, que no es otra que una película muy rentable, ya lo dijimos la semana pasada, Paranormal Activity 3. No está mal lo de esta saga de cine de terror porque ha conseguido aguantarle más o menos el tipo. Hay mucha diferencia, pero bueno, le planta más o menos cara al gran estreno de la semana pasada, que a poca memoria que conserven sabrán que es Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. Olía éxito y lo ha sido, más de 6.000 euros por cada pantalla. Ya ven ustedes una cifra de espectadores próxima a los 700.000, pero en estos días de diario que ha habido una víspera de festivo y un festivo, ya se ha disparado por encima del millón de espectadores. Tampoco parece que esta semana vaya a haber un estreno que le haga sombra, así que nos atrevemos a decir que repetirá la semana que viene. Nos atrevemos así con la boca pequeña. ¿Acertaremos? ¿Nos equivocaremos? Pues la semana que viene lo sabremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!